Tienes que hacer algo, porque conmigo ya está acostumbrada, sabe que yo a mí me guía al p***, se lo voy a dar y ahora lo toma sin decir nada. Agarra y dáselo, abre la boca y dile que lo tiene que comer. Y después de un rato va a decir a p***, a mi viejo tampoco se la puedo hacer, entonces me la voy a comer. Esa es la única solución, porque a mí me hacía lo mismo al inicio, me botaba la p***, se la volvía a dar, me la botaba, se la volvía a dar. Hasta que el día dijo, p***, ¿pa' qué t***, Lucho? Me la voy a tener que comer. Y ahora se levanta y todos los días, si juega papaya con algo, se lo toma un vaso entero, sin decir p***, simplemente se lo pongo cerca, con su camita, se chupa toda la p*** y fin. Y luego ya come su bebito, lo que sea. Y en la tarde, su fruta. Ella dice que bueno, que un... Tienes que hacer algo, porque conmigo ya está acostumbrada, sabe que yo a mí me guía al p***, se lo voy a dar y ahora lo toma sin decir nada. Agarra y dáselo, abre la boca y dile que lo tiene que comer. Y después de un rato va a decir a mi viejo tampoco se la puedo hacer, entonces me la voy a comer. Esa es la única solución, porque a mí me hacía lo mismo al inicio, me botaba la p***, se la volvía a dar. Me la botaba, se la volvía a dar. Hasta que el día dijo, p***, ¿pa' qué t***, Lucho? Me la voy a tener que comer. Y ahora se levanta y todos los días, si juega papaya con algo, se lo toma un vaso entero, sin decir pío. Simplemente se lo pongo cerca, con su camita, se chupa toda la p*** y fin. Y luego ya come su bebito, lo que sea. Y en la tarde, su fruta. Ella dice que bueno, que un... Tienes que hacer algo, porque conmigo ya está acostumbrada, sabe que yo a mí me guía al p***, se lo voy a dar y ahora lo toma sin decir nada. Agarra y dáselo, abre la boca y dile que lo tiene que comer. Y después de un rato va a decir, a p***, a mi viejo tampoco se la puedo hacer, entonces me la voy a comer. Esa es la única solución, porque a mí me hacía lo mismo al inicio, me botaba la p***, se la volvía a dar. Me la botaba, se la volvía a dar. Hasta que el día dijo, p***, ¿pa' qué t***, Lucho? Me la voy a tener que comer. Y ahora se levanta y todos los días, si juega papaya con algo, se lo toma un vaso entero, sin decir pío. Simplemente se lo pongo cerca, con su camita, se chupa toda la p*** y fin. Y luego ya come su huevito, lo que sea. Y en la t***...